Que el papel de la de Bringas se le han ofrecido a Aurora Bautista, que no ha querido, y a María Asquerino, que no ha querido. Y entonces ya, Concha, se abalanzó sobre el papel. Fijadme las pruebas que quieras, pero este es mi papel. Concha, que eres muy joven y muy guapa para hacer, tiene que ser más madura, más resabiada, más gordita. Y yo me voy exactamente igual que Marlon Brando en El Padrino. Me lleno la boca de algodones, me pongo yo, yo por mi cuenta, me hago yo una especie de corsé con algodón y con bolsas de... Hizo una prueba genial, porque es una actriz maravillosa, es la más completa y mejor no la hay. Igual puede haberla, no lo sé. Y engordo 15 kilos a base de tomarme da cortin, es decir, cortisona. Y dice Pedro Lea, al día siguiente del rodaje, a mí me parece que estás haciendo una caricatura. Se quitó los algodones y ¡pum! Salió la maravillosa Rosalia, que se llevó todos los premios sabidos y por haber.